Y vamos a cambiar de tema, tenemos un invitado aquí, pero como para ponernos en situación, hace aproximadamente nueve años esta red social Taringa, que es argentina, fue llevada a la justicia acusada de violar la ley de propiedad intelectual. Ahora justamente este revés judicial que recibieron quienes plantearon esta acusación, bueno, les da la razón de alguna manera a este portal de internet. Estamos con Matías Botbol, Matías es CEO y a la vez vocero de Taringa. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, más o menos, hemos contado haciendo una introducción. ¿Qué es lo que sucedió en aquel momento? Bueno, Taringa es una plataforma social, como comentabas vos, que nació en el 2004. En el 2008 ya fuimos la plataforma argentina más grande del país y al poco tiempo de Latinoamérica, empezaron, digamos, fue una revolución muy innovadora lo que nosotros empezamos a hacer y las empresas editoriales, digamos, las que tienen que ver con los libros, a través de la Cámara Argentina del Libro, nos hizo una demanda penal, que fue la primera demanda penal que se hizo en Argentina con respecto a lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Es un juicio que tuvo muchas idas y vueltas, como comentabas vos, estuvimos nueve años ahí luchando para demostrar que nosotros no estábamos violando los derechos de nadie. Y por suerte, al final de este 2008, la justicia falló a nuestro favor, nos absolvieron. Y para nosotros es un hecho bastante importante, más allá de lo que tiene que ver, obviamente, con que es hacia nosotros, sino que de alguna manera cuando el juez expresó por qué nos absolvían, argumentaban que en el caso de que nos acusen o fallen en nuestra contra, eso podía violar el derecho de la libertad de expresión en Internet. Entonces, dejo un precedente en el cual todas las plataformas de Internet que se desarrollen en Argentina, están de alguna manera respaldadas gracias a nuestro fallo, a que hay una libertad en el hecho de que puedan, como los usuarios, expresarse, y las plataformas como nosotros no son responsables sobre los contenidos que generan sus usuarios adentro de ellos. Es decir, que a través de ustedes se sentó jurisprudencia al respecto. Sí, de alguna forma. Fue el primer caso penal que tiene que ver con Internet en el país, y bueno, y falló a favor del Internet. ¿Y por qué se los acusaba? ¿Cuál es la función propiamente dicha para aquellas personas que nos están viendo y no conocen Taringa? Se estaba acusando de que nosotros éramos partícipes necesarios en el hecho de la violación de los derechos de autor, porque había personas las cuales se decía que subían libros a Internet y nosotros junto con ellos nos poníamos de acuerdo para violar los derechos de estas empresas editoriales y discográficas. Bien, y ustedes lo que hacían era una especie de intermediación, digamos. Exacto, o sea, nosotros no podemos controlar los derechos de propiedad intelectual de todas las personas, es un poco lo que estaban diciendo, y como es una plataforma abierta en la cual cualquier persona puede generar contenidos, nosotros es técnicamente imposible estar chequeando todo lo que ahí se hace. Nosotros siempre que recibimos una anuncia de alguien que se había afectado, actuábamos en consecuencia, pero bueno, en estos casos fueron directamente a la justicia sin ni siquiera haber informado de que había algo que podía llegar a estar afectándolos. Bien, bien. Matías, te agradecemos muchísimo esta visita, estos minutos, y que nos hayas contado esto que ha generado un antecedente en nuestro país. Matías Botbol, él es vocero y a la vez es CEO de Taringa.